¡Suscríbete al canal! El viernes, y aunque todavía no pagan porque nos toca hasta el lunes, aunque sea. A mí me toca hoy. ¿Ya le pagaron? ¿Ya? Deje, voy al cajero ahorita. ¡No, señora! Pues, ¿qué tal que se acaban los billetes? Bueno, en Italia, una disputa familiar. No, en mi familia nadie, perdón. No, señora. Una riña, una riña. Se convirtió en verdadero escándalo cuando la policía con violencia desalojó a un pobre chamaco de apenas 10 años frente a su colegio. Así se lo agarraron. Como al gato silvestre, miren nomás, querían treparlo a la patrulla. Lo obligaron a subirse luego de que un juez determinara el retiro de la custodia a la madre. Ah, pero la tía ni tarda ni perezosa. Bendito sea Dios. Ya todos los celulares traen. Grabó el video y las imágenes han causado consternación. Mírelo. Qué poca progenitora de estos amátridas. Híjole. Bueno, indignación en toda Italia. Incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, don Gianfranco Fini, él aseguró que los niños tienen derecho a ser escuchados y respetados. Yo ya tengo el castigo para estos hijos del... Les vamos a mandar al ponchis este niño sicario que se echó a 15 y los destazó para ver si se atreven a subirlo hacia la patrulla. A ver si tan azules... ¡En el Caio, Egipto! Una pelea se desató entre cientos de manifestantes después de que se pusieron a lanzar cánticos en contra. Bendito. No, eran de otro cántico. Yo creo que al presidente le estaban cantando el clásico ¡Hule! ¡Hule! Y ahí fue. Ya vea que hay a quien no le parece y se peinaron para atrás. Bueno, los activistas se están protestando. Pues para que haya mayor acción de parte del presidente porque después de sus primeros 100 días como que no ven claro. ¡Ay, je! Pues también denle chance, pobre güey. 100 días apenas alcanzan para buscar. A ver, a ver, a ver dónde escondieron la partida secreta si no es tan fácil. ¡No, Añez, sí, señora! Además, fíjense, tienen suerte de que sigan en pausa allá en Egipto. Aquí en México estuvimos esperando acción. Todo el méndigo sexenio de repente como que despertó el preciso y nos avienta la méndiga reforma laboral. ¡Ay, le encargo! ¡No, señora, no se va! Oigan, el hospital de la raza aquí en México lograron extirparle un tumorzote de 15 kilos de su espaldita un chamaco de dos años pesaba más que el niño, mi vida. Y bueno, este pequeñito... Y me ponen música estilo Teletón estos vaos. ¿Por qué le ponen esa música, Noé? Está haciendo que soy sensible. ¡No llores, señora! ¡Señora, tranquila! Parecía la panza del charro. Digo, no, perdón, perdón. ¿Qué hago? ¿Qué sabe? Parecía una nena, ¿verdad? ¿Ustedes, sus nenas sí son de de veras, señora? Sí. ¿Puedo checar? No. ¿A qué chiste? Porque sí sabe naturales, pero qué sabe. ¡Ay, desgraciado, baboso! ¡Mi vida! Este niño originario de Durango... ¿Fue niño o niña? No, sea minso. Ah. Originario de Durango está súper emocionado, ya va a poder ir a la escuelita. A ver si cuando llegue a la universidad y repruebe todo matemáticas, sigue pensando igual, ¿verdad? Sí, padre. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre ir a la escuela! No, espérate, cuando le den los 28 libros que tiene que cargar, va a decir, dijo, pesaba menos el tumor, carnal, pues si no manches. ¡Ay! Bueno, pero lo mal es que con el tumor no le puede ayudar. Vaya, no déjalo así. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Cántenle ahora sí! ¡Milagro! ¡Milagro, bendito, bendito sea Dios. La Procuraduría de Coahuila está a punto de resolver un asesinato. ¡Milagro! Ya ven como si hay esperanza. ¡No más! ¡No más! Hay que apedillarse Moreira. ¡Ay, bendito Dios! No, ya sí. Oiga, ¿y usted ha oído ese dicho de se salvó por un pelito? Sí. Este no se va a salvar por un pelito, venga, 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 mire. Mire mi vida. ¡Ay, está tan guapo! ¡Oiga! ¡Abre, muestra! ¡Calla! ¡No, perece! Este, le voy a platicar de un inglés que se salvó por varios kilitos.